Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast, presentado por Ruiz Acuña, Roberto Domínguez, y José David Ortiz como Jade. Esta semana, doble drago. 2007. Los Angeles. The city has changed. Cops rule the day. Punks rule the night. And one man wants to rule them all. There's only one thing he needs to succeed. This is only half of it. Find me the other half now. And look who's got it. It magnifies the power inside you. This half gives power over the body. All right, so where's the on button? Now, two brothers will stop at nothing to protect their half. Look out! And a madman will stop at nothing to possess it. You're gonna love this. Let's have some fun. Who wants gum? If they succeed, they're heroes. But if he does, they're history. Watch your step. Time to skin you guys. T2's Robert Patrick, Scott Wolfe, Mark Dacascos, and Alyssa Milano, Double Dragon. You said it. We don't really have to wear these, do we? Bueno, muchachos. Continuamos con nuestro ciclo. Pelis de videojuegos, volumen 2. Esta vez tocó Double Dragon. No sé si ustedes son muy fan del juego. Pero antes de empezar con la ronda de nostalgia, cualquier cantidad de vainas que hacemos siempre, yo propongo que esta pueda ser la peor película que hemos hecho en este puto podcast. Directamente, sí. Directamente yo creo que también. Pues posible. Habrá quien diga que Mark Dacos podía ser peor, pero no, weón. No, no, no. American Ninja, ¿no? Uno puede pensar también. No, no. Lo único que pide sube años, ¿sabes? Esta vaina es... Bueno, vamos por parte. Vamos con nuestra querida ronda de nostalgia. La ronda de la nostalgia. Y nos trasladamos al año 1994 para hablar de Double Dragon. Empezamos con Robert, como siempre. Cuéntanos, Robert, si es que tuviste esta vaina alguna vez. ¿Y cómo fue? No, no. Yo esta no la vi en su momento. Es verdad, lo que tú dices es que parece una peli antigua, como que no le pedica ya al año 94, ¿no? De repente esta película. Parece más del 86, de repente podía ser. 88, quizás. Parece el 80, ¿verdad? Parece una peli... Sí, sí, tiene ahí... No, a mí me parece una peli noventera 100%. Si quieres, eso lo hablamos después. Pero a mí me parece una peli 100% noventera. Es verdad que yo no la vi. Y viéndola ahora, me recordaba cosas de las Tortugas Ninja, de los 90, a lo mejor, como dice ahí Luis. De Mario Bros. también. Es como prima hermana fea, así rara. Bueno, un poco de... Es como oscuro. Es como mal hecha. Este mundo de como las monarquías, ¿no? Que se follan todos entre todos y de repente surgen estas cosas raras de películas, ¿no? Entre Tortugas Ninja, Mario Bros. y Doble Drago, ¿no? Esperé que llegaras con esa vaina. ADN ahí retorcido. Igualito que la monarquía. Y ético. Es un gran símil. Es un gran símil. El caso es que... No, no, yo no la vi. Yo no la vi porque yo creo que en el 94 lo que hemos hablado otras veces. Uno ya tiene un poco de pedigrí de ver estas cosas y yo creo que en su día no me llamaría la atención. Sí, en su día. Yo sí que jugué al videojuego. Y era un clásico. Yo creo que fue de los primeros beat de map. Yo creo que los que me lancé a jugar. No sé si es antes. ¿En Arcade, no? Yo no sé si Arcade... Porque yo en Arcade recuerdo el Final... Claro, yo igual... En Master System o Mega Drive también andaría por ahí, yo creo. Y en Nest, en algún amigo mío que tenía, también lo jugué. Porque yo en Arcade era más del Final Fight, por ejemplo. No sé si os suena. Oiga, claro que sí. Clásico. Claro que sí. Y este era como más cutrillo, ¿no? Los muñequitos, los hermanos estos hay como medio deformes, así un poco musculusillos. El pixel, ¿no? Como se dice, el frame del Final Fight estaba más currado, ¿no? Había hasta ahí muchachas ahí cachonduelas, ¿no? En minifalda con cadenas, ¿no? En el Final Fight. Con las que luchabas, hay unas punkis. Era más macabra, ¿no? Era más macabra, ¿no? El Final Fight, ¿no? Y yo a este le he jugado, pero claro, es lo que hablábamos antes. ¿Qué historia sacas de un videojuego que eran dos tipos a los cuales le han secuestrado a su novia, a uno de ellos, y hay que pegarse con el malo sin más, ¿no? Y aquí puedes sacar una historia y sacas una mierda de historia. Pero bueno, entonces, tengo nostalgia con el videojuego, cero nostalgia con la película. Hasta ahí llego. Bueno, por lo menos. Ahora vamos con Luis, porque seguro que tiene un profundo conocimiento de la historia, de la película, de la película. Claro, obviamente, evidentemente. Debe tener un vínculo muy potente con esta película. Emocional, completamente. No, bueno, yo quiero decir que, mira, yo jugaba el Double Dragon al punto que una vez hicieron como una actividad, estas en el colegio, de estas como actividades de orientación, donde hablan de las cosas que uno quiere, y que esperas recibir y no sé qué y tal. Y yo recuerdo que además la venera era con micrófono, así, o sea, tenías que pararte y decir, yo quiero tal cosa. O sea, estaba yo como en tercer grado, una mierda así, tercer grado. Esto ya viene bien, ¿eh? Esta anécdota de Luis ya me estaba... Tercero, cuarto grado, y todo el mundo estaba pidiendo como que, bueno, yo quiero que mis papás se reconcilien, y yo quiero la paz del mundo, y que no hayan niños con hambre en las calles. Y ahora yo me imagino y digo, yo lo que quiero es el Double Dragon 3 para Nintendo. Y yo me imagino a Luis ahí con un kimono rojo, de repente, ahí preparado para la lucha. Eso es lo que más quiero en la vida, es el Double Dragon. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años podías tener? No sé, marico, podría haber tenido ocho, nueve, como mucho. No tenía diez, estaba como en tercer grado, o sea. Y como que todo el mundo se tomó la tarea como así, como full, serio, y yo de una vez. Yo lo que quiero es el Double Dragon 3. Los demás carajitos y que... Los demás carajitos y que vergan, se pueden pedir vidas. Se pueden... En cambio, la paz mundial lo olvida la vida. Se jodan los niños de Biafra. Yo lo que quiero es el Double Dragon 3. Carajitos no tienen fuerza para jugar igual. No lo van a poder disfrutar. Déjenme lo de Biafra. Así tal cual. Y yo, bueno, jugaba el 1, el 2, el 3. Lo jugué alquilado un montón. Era súper fan. Pero yo no tenía ni puta idea porque no sabía. Nunca me lo regalaron, ¿eh? O sea, pero yo no sabía la historia. Para mí la historia era eso. Secuestraban a una chica y tú ibas dándole patadas a la gente en la cara. Y ya está. Y luego empezaron a hablar... Que no había necesidad de más en los 80 para videojuegos. Pero ¿para qué más? O sea, tú ibas dándole el coñazo a la gente y ya. Y hacías una patada ahí como que de vuelticas así como la de... Como la de Río y Ken en Street Fighter. Y ya no necesitabas más nada en tu vida. Seas patadas voladoras. Y bueno, luego... ¿Y la película? Y luego la película, claro, cuando sale... Cuando anuncian la película... Que lo veo en... Creo que en Game Pro. Creo que fue que... En Game Pro en español. Creo que fue que recuerdo haber visto la noticia. Estaba como... Mierda, la película de Double Dragon. No sé qué. Y los hechos ahí con los kimonos y las coñazas. Y estaba la jeva de... De quién manda a quién. Que ahora era grande. Y estaba toda buena. A Elisa Milano, ¿no? A Elisa Milano. La niña de comando. La niña de comando. Pero en ese momento yo la... Sí. La reconocía era de... De quién manda a quién. Años después fue que vi que... A Elisa Milano era la niña de comando también. Y yo, bueno... Dije, no tengo que ver esta vaina. Perdón, pero... A mí... No, no, no sé. A mí no me suena. No, 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 no. Igual sí llegó, pero igual yo no me sumé a esa serie. Dijo, mira esta vaina que loca. Una tipa que tiene éxito, contrata a un hombre para que sea su ama de llave. Coño. Qué rompidor. Rompiendo roles de género. ¿Vas ahí, eh? Prácticamente innovador. Como digan. Y la hija declarada era Elisa Milano. Se ven. Claro. Y quién manda a quién. Porque, bueno, es el hombre el que manda. A pesar de que es el empleado de la mujer. ¿Cómo es posible que más lo manda? Jugando con la vueltica. La vueltica. Es un hombre al servicio de una mujer. ¿Qué está pasando ahí? En inglés se llama who's the boss. Como que ¿quién es el jefe? Pues la tipa a la jefa. Fin de la pregunta. Fin de la pregunta. De hecho, era como una mujer es jefa de un hombre, ¿no? ¿Qué locura es esa? En español mexicano, pues tiene más sentido. Porque, bueno, tú puedes ser el jefe de pagar. Pero puedes mandar el otro. Pero en inglés es who's the boss. Bueno, marico, el que firma el cheque. Es el jefe. Es el jefe y ya está. Ay, coño a la madre. Total que, claro, estaba emocionadísimo con esta película. O sea, niveles de hype grandes. Y la película no llegó al... Sí, weón. Pero entonces, si había hype, ¿dónde la...? Yo ni sabía que existía. ¿Dónde la viste entonces? ¿En videoclub? Bueno, la vi en videoclub. La vi en videoclub, marico. Y yo no sé ni cuándo la... O sea, si llegó y la película llegó al salir o llegó después o no tengo idea. Con 13, a lo mejor, pudiste verla. Pero... No, pero ya va. Yo no sé si me equivoqué antes y dije que era el 94. Es el 94. El 94, sí, sí, sí. Es el 94. O sea, igual videoclub con 15, ponte a lo mejor. O sea, con 95 o con 13. La verías, a lo mejor. No, no, no. No te sé decir. No te sé decir. Lo que sí te sé decir es que la vi me pareció una cagada horrible. O sea, pareció una mierda. O sea, de estas vainas que tú estás viendo y... Y sabes que estás viendo mierda. O sea, es que lo estás diciendo. Y fue chismo porque, coño, yo quería ver una buena película de los hermanos Lee. Y pues eso no fue lo que obtuve. Y los bichos son hermanos, supuestamente, ¿no? Sí, sí. En teoría, pero uno es chilo y el otro es catílio. Así que no sé. El elefante en la habitación es que estos carabobos no pueden ser hermanos jamás. Pero bueno. Bueno, claro, pero en el videojuego sí eran hermanos. Sí, en el videojuego son hermanos. Y secuestraron al interés romántico de ambos. O sea, era como los dos hermanos querían a la misma piba. Una cosa así rara. Y en el juego, al final del juego, te dabas coñazo contra el otro. Porque al final mataban al malo. Pero luego entre ellos se daban coñazo para quien se caga la tipa. Algo así era, ¿no? En el juego. Coño, no. Ay, no llegué a tanto. Sí, no recuerdo haber pasado el juego. Lo que sí es seguro es que ningún medallón de mierda está en juego aquí en ningún momento. Ninguna movida ahí que tenga poderes. No, no. Que es ridículo. Me está diciendo que no hay un villano que es un ser de sombras que... Que es milenar, pero es un medallón. Nada, 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 nada. Esto es inventado para la película. Y ya que te pones a inventar, pero inventas mal, ¿no? Y cutremente. Claro. O sea, yo tengo la sensación de que alguien leyó el guión de la película de Mario Bros. y dijo, pues aquí van los tiros. Esto es lo que va a funcionar. Y dije, no, bueno. Es que se parece un poco, ¿verdad? Es que se parece. Tiene esa misma vibra. La estética, la fotografía, los bichos, las bandas. ¿En qué momento se les ocurrió que las pelis de videojuegos tenían que ser como un Blade Runner ahí post-apocalíptico todo? ¿Por qué? No entiendo. Podría no ser, ¿no? Bueno, yo voy a ir muy breve porque tampoco tengo mucho que decir de esta vaina. El juego nunca fui demasiado fan. Sí recuerdo la portada, ¿no? Que eran los bichos así, uno frente al otro así como con un látigo. Una vaina así. Una verga así. Sí, sí. Me acuerdo que tú, Luis, tenías... Tú lo tenías, puede ser. Que lo hubiésemos jugado. Pero tú no te acuerdas que jugaba más otro que se llamaba Bad Dudes. Bad Dudes. Que era una vaina muy parecida. Bad Dudes. Yo tenía... Bad Dudes yo lo tenía. Bad Dudes yo sí tenía Bad Dudes. ¿Y cómo era? Era un beat'em up. La misma vaina pero pirata. Yo creo que jugábamos era ese. Y de verdad que los beat'em ups para mí las tortugas niñas, maricón. De resto creo que no jugué demasiado mierda de esa. Y la película, recuerdo en las revistas de videojuegos, que ahí siempre salían los previews de películas, que es la de Mortal Kombat, la de Street Fighter, la de Mario y tal. Y salía esta. Maricón, hasta en la fotico de la revista ya sabía que era una mierda. Era una mierda. Se estaban subiendo al hype de las películas de videojuegos y tampoco lo entiendo porque nunca les fue bien. Entonces no es como que, wow, después del mega éxito de Mario, todo el mundo se puso a hacerlas. Y bueno, no, tampoco era eso. Y mira que Mortal Kombat te podía engañar, lo que dices tú, con un frame. Pero es que esto, todo ultra iluminado, hay color hinchis. Yo me acuerdo, a lo mejor es el mismo frame que dice José. Era como que los dos tipos paraban uno al lado del otro y la jeba con la camisita verde esta que tenía puesta la Lisa Milano y el pelo así amarillo. Es como el... El pelo amarillo que tu padre te echa a la casa, si te ve con eso, tienes que ponerte una peluca. Tienes que ponerte una peluca. Y esa piba, que era una figura noventera, porque Angelina Jolie en Hackers, que es de año 95, es que es la misma estética. De este rollo de punks así, juguetonas, cachondas, pelo corto. Neo Tokyo videojuegos. No, no, no. Raver. Sí. Ese rollo. Ajá. Es como una copia, ¿no? Un estereotipo que se podía clonar en diferentes pelis, ese personaje. Pero bueno, terminemos la nostalgia de David. No, es que no hay un coño. No hay un coño de nostalgia. Pero la viste en ese momento, no la viste. No la había visto nunca. Pero vámonos. Vámonos. Vámonos y no me dijo. Vámonos entonces. Me costó, ¿verdad? O sea, me costó de esta manera que tú dices, bueno, estoy haciendo la tarea. Su cine millonario merece que yo vea. Ya lo hemos dicho que lo vamos a hacer. ¿Y qué coño está pasando? Van 40 minutos apenas. Chamo. Es que, ¿cómo te explico que yo estaba así viendo la vaina? Y vi cuánto duraba antes de empezar, ¿no? Dije, bueno, esta película dura hora y media y poquito. Y viendo la vaina digo, bueno, ya debe haber por lo menos pasado una hora de película. Pongo la vaina, 31 minutos es lo que había pasado. 31 minutos, marico. O sea, te lo juro. Aparte que la vi que estaba todo escoñetado por la vaina, el refuerzo de la vacuna. Y sentía que todo se estaba moviendo como demasiado lento. Y la película no ayudaba. Sentía como que no pasaba el tiempo. O sea, como que estaba en un vórtex ahí. No, 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 no. No, 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 no. Es lo que me jodió. Te metí un boost ahí de jodida ahí a la vacuna. Chamo. Hay una movida que lo que dices tú ahí, Luis. La peli es hasta el minuto 30, creo, incluso. Creo que uno llega a la primera coñaza en una peli que es un videojuego de coñazas. Pero han pasado un montón de cosas. No pasa hasta el teatro o algo así. En esos 30 minutos han pasado un poco de vaina. O sea. Sí. Nada que tiene, nada importante Cuéntanos tú Luis, porque bueno, alguien tiene que ser el huevón que se lleve el papel Aquí el gurú de esta mierda Cuéntanos un poco la trama de esta película, en qué consiste esta vaina Yo primero que nada quiero decir Pero tú crees que yo entendí que era lo que estaba pasando en esa película O sea, yo te voy a decir lo que entendí Y ustedes me dicen si lo que yo entendí es correcto o no es correcto Yo entendí que están estos dos hermanos, viven en unos Los Ángeles posapocalípticos En el 2007, en el año 2007, es el apocalipsis por cierto La película está ambientada en el 2007 Tras el gran terremoto, algo así, ¿no? Es la cosa Y nada, hay un carajo que es el T-1000 Que está buscando la mitad de un medallón Y estos tienen la otra mitad Y luego hay una china que no sé quién coño es y la matan Ajá, que era como la maestra de ellos, era la Gandalf de ellos Yo pensaba que alguno de los dos se la estaba agarrando Se la estaban cogiendo, pero luego la tipa tiene como un mechón blanco Era como una especie de madrastra, algo así O que de alguna manera ella estaba relacionada con el padre de ambos Que murió, que era una especie de Tomb Raider, algo así Que encontró el medallón allá por la lejana China, algo así Porque no era la madre, ¿no? O sea, no era la madre No, no, era como una compañera de trabajo de su padre Era un explorador, un Indiana Jones, algo así Y bueno, luego esta ciudad está comandada por pandillas Por un montón de pandillas con distintas temáticas Tienes unos que eran como nativoamericanos Otros eran como niños perdidos Los payasos Y luego, bueno, están tratando de encontrar Unos quieren una mitad y los otros quieren la otra mitad Y al final pasa lo que pasa Que es que se caen medio a coñazos Porque las coñazas son malísimas O sea Sí, quizás porque era peli para niños Y no, no sé, querían hacerlo más tonto así Es que esa es la pregunta ¿Para quién era esta...? ¿Para quién era esta película? O sea, ahora que estás nombrando eso Porque si es para niños Y la vez hubo ese mutante O sea, se cagaron todos los niños encima Sí, coño, yo me quedé como asustado Cuando el tío este que le... Una vaina horrible Pero también... Pero vamos por partes Vamos por partes Eso que nos estábamos sobrepasando aquí Entonces, el villano quiere encontrar esta vaina Ellos tienen una parte El otro tiene la otra Y lo están persiguiendo toda la película Para obtener el medallón Porque el que lo tenga Va a tener un poder Este Jason Patrick El temil El malo de la peli Ese bicho era como que Un bicho milenario también, ¿no? Era como una reencarnación De un bicho así también Él dijo Yo antes era... No sé qué Algo así dice, ¿no? Sí, sí De hecho hay vainas como de Chanchi Aquí en esta película, ¿no? Porque en Chanchi también era un chino Que era milenario Y luego... Y tenía también como un medallón Una vaina Unos anillos Una cosa de... Ajá, Chanchi De mierda Te tenemos pilladísimo Más adelante le voy a decir otra cosa Que se copió en el feo De Double Dragon Pero bueno, sigamos Bueno, y aquí Y el Robert Patrick este Se descubre que luego Era también Compañero de trabajo El padre de los dos chavales Y que lo mató Bueno... Al final de la peli Normal O sea, como ya todo aquí Un culebrón, ¿no? Así metido en medio A la jugada Como... Sí, marico Como para que tuviera Como más peso Pero es que igual Si no se estaban dando coñazos Tan duro como para Para que hiciera falta eso Y luego las bandas Las bandas no se sienten Como gente de Mad Max Un poco aseada Ahí, ¿no? En plan... Yo lo sentí En medio de Tortugas Ninja Sí Así, este... Sí, esos jóvenes Hackers también Tenía como algo de eso También Hook No, también, ¿no? Hook Tienen un escondite Y tienen un... Escondite con maquinitas Arcades Y en el clásico Gente haciendo Que imporio a ver Y aparte tenía... Pero aparte con una estética Muy Nickelodeon, ¿no? Porque tenía también Como charcos de agua verde Y trampas Que caían de... De un sitio O sea Y graffiti Y los chavales Viven en un teatro Los chavales estos Con la madrastra rara Viven en un teatro Abandonado Lo que siempre decimos En esta vaina Aquí todos los bichos Tienen un aguarido Una vaina Que es un espacio Arrechísimo Que nadie les cobra Que le hagan un carajo Y la vaina Es una vaina Que te dice Chavo Esto tiene por lo menos Mil metros cuadrados Nadie pregunta por ese espacio O sea En serio Te puedes agarrar las vainas Así Ah bueno Vamos a montar Olvídense de la casa de Andorra Vamos a buscar un buen espacio De mil, dos mil metros Nos metemos ahí Y nadie nos va a hacer Nos metemos Pero sin pagar nada O la compramos por un dólar Como... Como Milhouse Cuando compró la fábrica En los Simpsons Bart, Bart Compró la fábrica En los Simpsons Un dólar Y una fábrica así enorme Es la única explicación También Que luego salía Blink 182 Y hacía Skateboard en la vaina Y tal Es lo que falta aquí Miren Hablemos de los protagonistas De esta vaina Pues yo quiero dedicarle Esta vaina Un tiempito Aquí tenemos a Scott Wolf ¿No? Scott Wolf es el de Scott Wolf De Padre of Five Que no sé qué más hizo él Después de esta vaina Padre of Five Se unió a la lista de gente Que esta vaina Horrionoso carrera ¿No? Básicamente No, yo creo que Padre of Five Es después de esta vaina Que me asombra más aún ¿Ah? ¿En serio? Ay, yo pensaba que era Que era contemporáneo Bueno, se salva Y luego no ¿Cómo se llama el otro pana? El otro Coño, el otro Mardacascos Ah, coño Claro Por favor Que yo vengo a reivindicarle Con Crying Freeman Y el pastor Los Lobos Que son dos pelis Que están bien Y John Wick 3 ¿De dónde me lo dejas? Ah, el malo John Wick ¿De verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Verga, sí, claro Qué bola El calvo, ¿no? Sí, sí, sí El tío no es malo, ¿eh? Dentro del mundo de artes marciales No, para dar coñazos Pero es que no dio buenos coñazos A lo mejor él sabía Claro Porque no se demuestra esa mierda Y yo quiero dar Su papel más importante para mí Es el presentador de Iron Chef America Es él también ¿Ah, sí? Y se ve con los cuchillos ahí Mordiendo pimentones Y bueno Es él también O sea Bueno Con ocho sus cositas La verdad que en realidad John Wick 3 fue como Ahí tú puedes decir Bueno Este calvo sigue siendo relevante Y dando coña De hecho más que Scott Wolf Pareciera entonces ¿No? Sí, sí, sí Y estas que os he dicho yo Que son más de finales de los 90 Y principios del 2000 La del Pacto de los Lobos Una francesa Con medio linda Con el siglo XVIII Está bien Y el pibe hace como De un nativo americano ¿No? Que se lo lleva en rollo Esclavo a Francia Y bueno Pero que Está un poco guapo Y la de Crying Freeman Era una especie de ninja Ahí raro Película violenta Bueno Se ubicó el hombre Pero esto Aquí no eligió Bien Pichón de Tom Cruise Ahí raro Y hasta ahí llegó ¿No? Hasta ahí llegó Quedarse aquí Mike J. Fox Me recuerda un poquillo A mí No sé por qué También ¿No? Un poco ahí En Regos al Futuro Puede ser Pero en líneas generales Sí Son como una cara bonita ¿No? Que estaba ahí Sí Porque en realidad Es verdad que es un desconocido ¿No? Como que ellos creían Que el título Doble Dragon Llega a vender las entradas No se parecen nada Al videojuego Obviamente Pero sí les quería preguntar El bicho este mutante ¿Cómo que se llama? La verga esa Abobo Abobo Eso se había dicho Salgo en el juego ¿No? Si es un malo El juego o algo ¿O no? Como un tocho De estos Sí puede ser Un musculoso Pero claro Son unos frames ahí Pero no era un mutante Pero quizás no soy mutante Exacto No sé El tipo lo meten En una vaina Y le hacen todo Un proceso De hecho Nos recuerda Tortugas Ninja 2 ¿No? Cuando a los animales Les convierten en bichos ¿No? Y en Mario Bros También había Sí Un Los bichos estos Con la cabeza chiquitica ¿No? Eran tíos Eran tíos También mutantes ¿No? Que les convertían En una silla También ¿No? Era la misma onda De mierda Como la manera De justificar Que existan personajes Rollo videojuegos Así exageradísimos En el mundo real ¿Sabes? O algo así Pero Qué jodido también Fíjense como En esa época No digo que ahora Se haga mejor ¿No? Pero coño Adaptar un videojuego Ellos creían que Añadiéndolo a este poco de vainas Era como la peli Street Fighter También ¿No? Esa mierda En qué momento Es que en realidad ¿Qué película Puedes hacer de esto? Es que se la baila Porque hoy en día Coño Pero Bien o mal De pon Pong Pong Así Pero escucha Pero es que Hay una cosa interesante De eso Porque hay pelis Que son Videojuegos hoy en día Que son súper narrativos Yo que sé Last of Us Pues tienen que hacer Lo que tienen que hacer ¿No? Entre comillas Pero en este caso Videojuegos tan pequeños Que tienes todo el mundo Inventarte lo que quieras Puedes hacerlo bien o mal Pero hay oportunidad De abrir una línea Y hacer algo guapo El problema es que la cagaban Claro Porque esto eran dos tipos Pegándose por la calle Invéntate lo que quieras Para que lo hacían mal Claro Bueno Porque El carro La tecnología que usaban Para hacer las vainas O sea Humor El humor es una mierda El humor Son malísimos O sea Los tipos Se muere la china esta Que al final No supimos bien Quién era Se muere Tienen medio Un peito ahí Que este Que el El de rojo En el Le tira la vaina Al de azul En el mar Y se ponen todos Medio serios Y dos segundos más tarde Están Bueno pero es que Tú eres Ogli Y yo no No tú eres Ogli Marico Pero se acaba de morir Alguien que se supone Que es como tu mamá O sea que coño pasa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno uno se pone a inventarse Un ciclo de videojuegos Con tres pelis Y eso es lo que ocurre Y se pone a buscar Y dice bueno Ahí ves Double Dragon Pues habrá que meterla en el saco Pero uno se hace daño Pero como siempre digo yo Mejor la peli A lo mejor Mejor el podcast O sea que Mira Fue lo que no me reí De lo mala que era Bueno muchachos Echenme una manito aquí Vale Ayúdame con un curiosidadico Una vaina Pues esta película Se cuesta 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 Una ayudadita Una ayudadita Una ayudadita Hay mara Una ayudadita Te tengo un curiosidato Del tipo rosa Y es que Scott Wolf Y Alisa Milano Se enamoraron Durante la filmación De esta película Ahí se veía la química Se veía la química En las escenas Ahí Cuando frirteaban El uno con el otro Ahí Si la química Saltaba por los aires Coño que bolas Cuando se van a dar el besito así Los interrumpen Coño pero es que De verdad Que mal momento Y que pasó Y terminaron juntos Felices por ejemplo No 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 Habrán terminado Después que salieron Las primeras críticas Habrán terminado seguramente O sea Pasó como en Hackers Un año después Con Angelina Jolie Y el El Lee Miller Este no Johnny Lee Miller Este También se liaron Todo se copia Estaba buscando Un hombre mejor todavía Su hermano Que le ha callado eso Así Delante todo el mundo Los siguientes años Y luego Billy Bob Qué horror Qué horror De verdad Yo si queréis Os lanzo Otro curiosidad En este caso Con el mundo Del videojuego Y es que Intentaron hacer Un videojuego En plan Street Fighter Doble Dragon The Movie The Game The Movie The Game The Movie The Game Pero finalmente No lo consiguen sacar Porque querían sacarlo Al mismo tiempo Que la peli Y querían haberlo hecho Con rollo Mortal Kombat De capturar imágenes De Como nos contó El maestro Pesina Con la misma técnica Y no llegaron Y entonces Al parecer No acabaron sacando Ese proyecto De videojuego De la peli En principio Sí Pero vieron que Al final No acabaron de llegar Utilizando la misma técnica Que también el Street Fighter The Movie The Game También era un poco De rollo De rollo Mortal Kombat ¿No? Eran como frames De los tíos de la peli ¿No? Sí, sí, sí Capturas de los actores Incluso Van Damme Y todos Hicieron para el juego Kylie Minogue Sale también ahí De verdad Eso sí llegaron a tiempo Cosa que los amigos De Doble Dragon No lo consiguieron En su momento Al parecer Lo de lo que nos perdimos Lo que nos perdimos Un beat'em up Con imagen real Luego hubo un juego Muy bueno Que era Doble Dragon Contra las Tortugas Ninja No sé No sé si se acuerdan No sé si se acuerdan No lo juegues No era contra Battletoads No era contra Battletoads Ahora me jodiste Crossover Ahí De repente Pero había un crossover Ahí de ese estilo ¿Lo jugaste tú? Creo que no ¿Qué pinta era? ¿Y que era de De beat'em up O de Street Fighter Ahí de uno contra uno? No era No pero había uno Que era como Como Street Fighter Claro No yo creo que te refieres Al de las Tortugas Ninja Tournament Fighters Que era Tortugas Ninja De pelea Tipo Mortal Kombat Coño Sí yo lo jugué Estaba cachondo ese Ese que ¿Dónde salió? En En Sega Saturn Y estás ya ahí De Die in the chair Sí Sí No de Double Dragon Había Uno que era de peleas También Ah si había uno De Battletoads Contra Double Dragon No pero me jodiste Sí no había ninguno Con las Tortugas Ninja Qué bolas Efecto Mandela No eso iban a manchar Las Tortugas Ninja Con la figura De los hermanos Lee Estos papanatas El personaje del papá De la Chama Que es un Policía corrupto Pero yo entendí ¿Era corrupto o no era corrupto? No 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 era No era corrupto No era corrupto Intentan un Eso es Que los malos Querían chantajearle Para Oye Tú dame la noche Y te prometo Que no te ataco Durante el día Algo así ¿No? Era un poco lo que quería Era como que Como que el acuerdo Era que Las noches Las pandillas Había como un toque de queda Y las pandillas Reinaban la ciudad Durante ese Un poco la purga ¿No? Déjanos actuar por la noche Y durante el día Habrá paz Y durante el día Exacto No sé para qué coño Sirven los policías No sé Y la banda de Analisa Milano Ella era como Una banda buena ¿No? Era una banda así Como unos niños perdidos Sí Era como unos niños perdidos En esa ciudad Faltaba un Robocop Aquí Matando a Peña Destruyendo Y tirándoles ácido A la puta cara Hablemos un poquito De la escena De la lancha ¿No? Porque aparte Es como la escena Como que se gastaron Todos los reales Se los gastaron ahí Y además Provocó un caos En la ciudad Porque A pesar de que avisaron La producción avisó A los vecinos Que si iba a ocurrir Pues me imagino Que no todo el mundo Habrá tenido Habrá leído la vaina O lo que sea Y cuando explotó Esa mierda 9-1-1 Todos esos gringos Llamando ahí Un ataque terrorista En esta mierda Es que explota ¿Cómo hicieron esa vaina? Pero explota todo Como en el Era como 700 No sé Litros de gasolina Una mierda Se usaron Para explotar la vaina Yo creo que dijeron Después de esta explosión Tan arrecha La peli ya puede ser Más o menos La peli ya se salve La peli ya se salve Pero querían competir Con Rambert in the Bronx Ahí Al modo de competición De lanchas Con Rambert in the Bronx Querían competir ahí No se puede Ni siquiera Es que ni siquiera Chava Es que bola Es que todo Como que lo hacen a media Todas las escenas Estaban como a medio Completar Me parecía a mí Marico Y la pelea Las peleas Cuando pelean No se dan coñazos Siempre hace como que Es como muy Power Rangers ¿Sabes? Como que te hago Una trampita Una vueltica Y te hago una vaina así Pero no Y en la pelea final Que tú puedes decir Bueno La pelea final Puede ser interesante Es malísima Marico Cuando ellos se agarran así De la mano así Hacen el Ah sí La coreografía ahí De Saltico Con la cámara Puesta en medio ahí Como un subjetivo raro Ahí Y al principio Ellos están peleando En el torneo este Como el de Karate Kid Y están peleando la vaina Y uno Y uno de ellos Le da una patada al otro O sea como que está parado Y hace como Con una patada doble Como que Pa, pa, pa O sea como una cachetada Le da al carajo Con el pie Que es como un move De los que tienen Los bichos en el juego Que es que tú Te quedas como parado Y das varias pataditas Y yo dije Mierda No O sea Aquí puede ser que 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 la vaina vaya bien Pero no Me equivoqué Estaba equivocado Eso no volvió a pasar No volvió a pasar No volvió a pasar Nada O sea ni una patada voladora Ni Ni un coño madre Que tú viste en el juego Pasan esta vaina O sea Y es verdad Que esa escena Era un poco como No voy a decir Ah se les iba el tono Pero es verdad Que cuando arranca la peli Esa escena Se les iba el tono Claro Mezcla el tono aquí Pero esa peli Era como un poco Desagradable ¿No? El hermano este Red Cold Wolf Era un chungo ahí Todo el rato hablando Como un gilipollas Con las ruedas del combate El otro un odio Tranquilo O sea no eran tan niños Como luego que se hacen Más subnormales ¿No? Se va volviendo Como más tonto Progresivamente Es verdad Los chistes son como Más imbéciles Y tal O sea no sé Bueno y en el clímax Que es lo que quería decir antes Esta película podrá tener Todo lo malo que ustedes quieran Pero aquí vimos Antes que Neo En Matrix El carajo Cuando se le mete adentro Así al malo Sí Es la misma vaina Sí 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 Es que hay vainas ahí Yo creo que estaban ahí anotando Hay vainas ahí Esto pero lo hacemos bien Ya va ya va En esta película hay vainas Que luego salieron En otras películas Que te dices Verga esta gente estaba viendo Double Dragon O sea Sí 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 Lo de O sea esa vaina Esa vaina fue Tal cual Esa vaina tal cual La pinta del Robert Patrick este Parecidita Ahí Sí está ahí Con un look ahí Todo Todo futurista Todo raro También que Que yo creo que está repetido En algunas cosas O sea Johnny Mnemonica Ahí también puede ser Sí Es que es un poco Cyberpunk ahí ¿No? Esa también raro Voy con un curiosidad Un curiosidad Un curiosidad Double curiosidad La historia De esta película O sea O sea El crédito de Story by De esta película Tienes A Paul Dini Que es el de El de todo el universo De DC Animado El creador de Harley Quinn De hecho Batman de Animated Series Esa vaina Esa vaina Esa vaina Es de Paul Dini Y todo ese universo Es de ese carajo Y el guión Tiene a un tipo Que me acuerdo Que tiene un apellido Como Gullman O Gull O algo así Que es guionista De las cinco temporadas De Breaking Bad Y de las temporadas Y de Better Call Saul Pero y aquí Que estaba haciendo O fue el encargo Y no tenía ganas De voy a salvar A esta mierda O era joven No me digas Que por algo Hay que empezar O sea No me jodas O era joven Es como Tenía que comer Me imagino O es lo que me dieron No sé No pero verga No sé Si eres tan bueno Puedes hacer de doble dragón Algo mejor Creador de diálogos De Breaking Bad Como es posible Que hagas esta mierda Como está Y el otro El Paul Dean Inventó Personaje como Harley Quinn Que es emblemático O sea Es una vaina Que Salió de una comiquita Y es uno de los pocos Que no se crearon En el cómic Sino que se crearon En las series En series posteriores En vainas animadas Y tal O sea Y sigue O sea bueno Igual esta película Nunca O sea es que no Porque las de Martha Compa Siempre se dijo Es una mierda Street Fighter siempre se dijo Es una mierda Double Dragon Es que ni entra en las listas La gente como que se olvida de ella Pasa esto con nosotros aquí ¿No? Porque traes tu Tu recuerdo fresco Pero Esta película La verdad que nadie la La hemos querido traer aquí a la palestra ¿Vale? Pero nadie se recuerda a ella Cuando piensa en películas de videojuegos Pero porque yo creo que también Viene de un videojuego Que no era tampoco Que estaba ahí yo creo ¿No? En el top Como un Street Fighter O un Mortal Kombat Vamos a empezar Por el que hicieron La película de este juego Porque esta sí Y otros juegos más de pinga De ese momento No Coño Yo no sé O sea a mí me parece que Mega Man Double Dragon En su momento Era un juego Que estaba en las revistas Y la gente La gente hablaba De ese juego Seguido creo que aparte era un juego bastante innovador en su época era mejor que Bad Dudes pero luego te vino un Final Fight o un Street of Rage y te lo pasan por encima entonces igual se queda viejuno y no permanece en la memoria y luego a esta franquicia también si le hicieron polvo sacado mil versiones mil vainas y bueno no lo lograron más juegos de pelea crossover, vaina me acuerdo que en Playstation 3 había uno que se llamaba como Double Dragon Neon y entonces era todo colorín y así horrible se controlaba como el orto si querías darle un coñazo a alguien tenías que presionar el botón como 10 segundos antes para poder pegárselo era terrible también en Street of Rage por ejemplo es un juego que se fue y regresó hace poco y regresó por todo lo alto el nuevo exacto si quieres jugar un buen beat'em up de este estilo clásico pero en vaina moderna con una nueva capa de pintura vayan a jugar a Street of Rage 4 que es increíble es una maravilla de juego una maravilla de juego y el Final Fight bueno eso no te hemos hablado yo creo o sea yo lo conozco porque yo jugué en su día al 1 y al 2 que venían yo los conocí por Mega Drive y yo era fan de la saga Street of Rage eso es de Sega claro y jugué al 1 y al 2 el 2 sobre todo ya estaba mejor me ha escurrado al 4 este último no me lo acabo de pillar porque ahora mismo no sé no siento que hay tanto puto juego no sé si me voy a divertir mucho con un es buenísimo sobre todo si lo juegas con otra persona si lo juegas con un pana se lo pasan ahí entre los dos lo que pasa es que no sé si esperar porque el estudio que ha hecho este videojuego de Street of Rage los que van a sacar también el Tortugas Ninja nuevo creo que es el mismo estudio y saldrá en breve creo que sale en 2022 el Tortugas Ninja este año una pregunta porque siempre me confundo el Mega Drive es lo que para nosotros es el Sega Genesis y el Master System no llegó a América pero es como un NES sí, sí llegó es como un NES muy poquito era una vena muy minoritaria es como el NES de Sega sí, de 8 bits pero era de 8 bits es como el NES de Sega sí lo que pasa es que Sega sacó el Mega Drive o Genesis bastante antes que el Super Nintendo dos o tres años antes o sea, era la consola mucho más potente que el NES lo que pasa es que Nintendo era muy famoso y por eso no pero a nivel potencia Sega tenía ahí la delantera pero no llegó no llegó tanto en Mega Drive perdón Master System Muñeca System porque es que y el Street of Rage estaba en Mega Drive o en Master System en Mega Drive en Mega Drive seguro y ahora me queda la duda si hubieran sacado una especie de versión downgrade ahí en Master System pero en Mega Drive seguro sí, eso sí lo hacían las dos las hacían sí pero yo creo que se parió o sea, la original salió en Mega Drive la buena la versión buena porque en Final Fight yo me acuerdo de haberlo jugado en Super Nintendo pero nunca nunca en Nintendo y Double Dragon lo jugué al Final Fight me acuerdo y Double Dragon era de NES así con grafiquitos de NES y mierditas de NES sí hay una maquinita como el redondeadito ¿no? ahí los muñecos a cabezones que además hace un cameo la maquinita en el en la película y le dan un coñazo al Scott Wolf y lo tiran contra la mano lo tiran contra la mano y la rompen sí, sí, sí sí, sí, sí que es como porque existe esta maquinita en este mundo donde están hablando del Double Dragon no tiene sentido ¿no? no tiene sentido y la mano se llamaron del Double Dragon claro y si el mismo juego pues se llamaran Billy, Jimmy y los bichos ¿no? o sea no no tenía mucho sí, marico no tenía mucho sentido o sea era una manera un poco chunga de meter ese ese guiño ahí ese ploca ahí pero bueno no sé qué otro curiosidad hay que por ahí pendiente Roberto el curiosidad todo es no vean esta vaina yo creo no vean esta vaina y no jueguen y no jueguen este juego tampoco o sea ya eso está en el Nintendo Switch Online ¿no? lo pusieron ahí también para jugarlo ¿ah sí? sí creo que sí ah coño lo va a jugar ahí está tanto para que hola está para jugar voy a probarlo ay coño bueno muchachos vamos a salir de esto ya vamos a ir directamente a nuestra escena favorita y conclusiones de Double Dragon que por ahí ah bueno perdón no he comentado yo la vi en Amazon Prime y la vi en castellano español o sea todo lo malo yo también yo también pero porque no estaba la versión no había versión original en la peli no podía ser en Amazon sí sí nosotros hablamos mucho de sobre todo en este podcast cuando ustedes escuchan clips lo escuchan en español y tal pero la verdad es que nosotros vemos la vaina en versión original para el podcast pero en este caso sí les digo creo que fue la primera que he visto así en español de España pierde ya todo o sea si hay un gramo de la voz de Alisa Milano no sé me hace tilín en la oreja no ni eso lo vas a tener jódete bueno vamos por Robert a ver cuéntanos tú Robert cuál es tu ser la favorita que hay de doble dragón doble dragón pues mira voy a escoger alguien puede pensar de algo bueno se puede sacar de aquí que me sacó una sonrisa un poco genuina que me recordó un poco al polver joven de Robocop que en un momento dado había unos clips dentro de la propia historia que había escenas de telediarios ¿no? de informativos es verdad eso estaba bueno cuando de repente con George Hamilton además sí 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 y de repente conectamos con el del tiempo y ha habido un accidente no sé dónde ah sí ay qué pena estas coñas sobreactuadas cutres de noticieros de informativos Banna White era la Banna White y Andy Dick y Andy Dick durante el tiempo porque supuestamente están en ese mundo posapocalíptico como que los actores y esas vainas se habían metido a las noticias algo así porque se llaman con sus nombres reales ¿sabes? les llaman por su nombre no tienen otro nombre ¿sabes? y a mí me hizo gracia cómo juegan con esa coña de no llegaba a ser tan jarto como lo de Robocop pero me molaba eso por lo menos que dije bueno viene a donde viene seguramente lo copiaron de ahí obviamente sin duda pero por lo menos tenía un poquito de más mala baba ¿no? un poquito más de malicia ¿no? cuando se reían de los tipos de informativos la frivolidad cuando era que hablaban de no sé qué que hayan robado ¿vas a hacer algo este fin de semana? ay no Jimmy también con el doblaje ¿no? que te metes en el punto ahí y la recomiendas obviamente ¿no Robert? absolutamente no obviamente tiene el cine millonario no recomienda esa película ya la hemos visto nosotros por ti yo creo que esta va a ser la primera yo creo que esta va a ser la primera que no la vamos a recomendar ni siquiera para que vean esa vaina creo que esta ni eso que si tienen que ver toda vaina no es verdad mira yo he dicho muchas veces eso uno tiene que ver todo es mentira siento me equivoqué si además yo esta pensaba cuando dijimos la otra vez vamos a ver Doble Dragón yo le creía que íbamos a encontrar cosas como en pelis bueno con cosas que hemos visto en Cobra o estas pelis y dices hostia igual se le saca la vuelta y como está hecha y no es que esta está mal hecha hasta entre que está mal hecha ya ¿no? de esto dices ya no sé ni hacerlo mal 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 es como así está todo mal si hasta que tú dices no es que da la vuelta que es tan mala que es buena pero esta es tan mala que es buena pero vuelve a dar una vuelta más y se queda otra vez en mala es que yo no te diría ni siquiera que es una peli para haber fumado o para haber echando echando vaina con los amigos es que no da para eso no da no da bueno Luis cuéntanos tú cuál es tu escena favorita salgamos de esto ya mi escena mi escena favorita de esta película es y obviamente es mi escena favorita de modo irónico es cuando este tipo se les aparece o sea este carajo viene y tiene el medallón este del alma que se puede poseer en los cuerpos y posee un bicho un carajo todo alto ahí que parece un vestido de basquetbolista y están peleando y en algún punto le cae como una puerta al al tipo y lo mata pero queda el alma del Robert Patrick este de ahí hecho hecho yo no sé con un filtro de estos de televisión de estos antiguos una mierda o un CGI muy muy rudimentario y se pone a hablar huevonada y uno de los bichos prende un ventilador un extractor y se va absorbiendo el ventilador absorbe como la sombra y se la va llevando si el bicho está hablando y la sombra se lo va chupando y yo todo lo que había que hacer para capturar esa cara una aspiradora una aspiradora fantasma lo que hace fantasma pero la vaina no queda ahí la vaina no queda ahí sino que después que se chupa todo el carajo y se lo lleva se empieza a chupar al otro pero ya físicamente a uno de los hermanos y está el tipo así como agarrado para que no se lo lleve el el ventilador y el otro tiene que apagar la vaina y esa vaina no sé si era que ya en ese momento tenía el cerebro entumecido pero me dio mucha risa cuando no estaba bien todos sabemos que John Boo vio esa escena y la metió en contracara ¿no? obviamente bueno para que duden es que esta película yo te digo o sea face off ahí al principio si uno se pone una turbina que atrae al malo ¿no? a Nicolas Cage sí, sí, sí es que si uno se pone y tomando nota seguro un montón de gente la vio o sea ¿quién va a creer esta puta mierda? sí bueno pero ahí tienes dos ¿no? tienes la persecución de las lanchas y tienes la de la turbina o sea ajá es verdad que también face off hay lanchas sí, sí, sí es verdad y son dos tipos que también se enfrentan el uno al otro ¿no? al final también los dos hermanos se enfrentan en doble dragón el uno al otro y al final en face off se enfrentan el uno al otro también a coñazas exactamente te hemos pillado John Boo y las dos películas tienen imágenes de movimiento con sonido también tienen actores bueno por lo menos me dejaron coño qué buenos son ustedes muchachos me dejaron la escena de la explosión de las lanchas porque fue la única vaina que yo estaba yo estaba en el sofá con la baba ahí con toda la vaina coño en serio hay un estímulo aquí que me interesa hay gasolina abriendo ahí muy grande explota fuerte esa mierda sí así gigantesca así bien noventosa como nos gusta a nosotros ¿no? tipo Jackie Chan estas vainas así que hoy en día no sé si serían igual pero coño se notaba que estaba la platica ahí unos tanques de gasolina y unos caras que dijeron explotan esta vaina y ya está entonces bueno eso siempre es agradable de ver pero ya está ya está ahí o sea ya está ahí la vaina sacando con cuenta gota la vaina y no la recomiendo de pana que no la recomiendo o sea ya no solo es como tú puedes decir no es que parece los Power Rangers ve los Power Rangers fíjale tu tiempo a los Power Rangers mejor que esta mierda sin duda aquí no se te han perdido nada viendo esta película o sea si quieres ver este pana verlo en John Wick en Iron Chef a Lisa Milano la ves en Charmed mejor y Scott lo ves ahí en Party of Five y ya está así que querías verlos a ella sí sí total y obviamente esto sienta las bases de la teoría de que las películas de videojuegos son una puta mierda y como que nunca podrán hacerlo algo digno aquí ¿no? esperemos la semana que viene como nos va pero de momento la vaina está jodidini va perriendo va perriendo te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en Twitter Facebook Instagram y Youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcast favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del toro bueno Robert cuéntanos con la siguiente película que tenemos aquí en sus cines millonarios para cerrar nuestro ciclo videojuegos volumen 2 que sacaste correcto correcto hemos pasado por aventuras con Angelina Ioli pasamos con los hermanos coñazas mal llevadas en la calle y vamos a tener un poquito de terror un poquito videojuego de terror con un clásico que veremos si se adoptó bien o no Resident Evil una saga clásica de los videojuegos Mila Jovovich vuelve después del quinto elemento que es subsidio millonario como la queremos a esa muchacha si si y una saga de videojuegos que hicieron que 7 o 8 pelis han hecho Resident Evil aquí a los bestias si creo que son 7 esperemos como fue la primera si sentó las bases o no de ese clásico videojuego que habrá que hablar también de Resident Evil aquí yo si creo que tengo más autoridad de poder hablar que la porquería de The World Dragon la verdad yo ahora y todos estamos bien posicionados con Resident Evil claro que si bueno pues esa es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario cerrando el ciclo de videojuegos el viernes que viene nos vemos entonces vayan viendo la película por ahí Resident Evil mientras tanto lo digo lo de siempre manténganse hidratados lávense las manos y recuerden no vean The World Dragon mantengan a salvo y mantengan a salvo el medallón del dragón no vean esa mierda no lo vean no vean la película no vean la película somos gente seria no somos serias seriamente no la vemos lo siento perdón Cine Millonario El Podcast solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería no 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 no